La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que la entidad se ha mantenido en cero casos de rabia humana y canina. Guanajuato es ejemplo a nivel nacional, ya que el porcentaje de inicio de tratamientos antirábicos humanos actualmente es del 4.4%, mientras que la media nacional es del 28%, es decir, que en el estado de Guanajuato, por cada 100 personas agredidas por mordedura de perros, solo se indica tratamiento a 4 y a nivel nacional a 28. La Secretaría de Salud destacó que las más de 600 unidades médicas cuentan con médicos calificados para atender casos de rabia. Al menos, durante el 2011 se aplicaron más de 904.765 dosis de vacuna antirábica canina y se esterilizaron a más de 18.516 mascotas. Además, se monitorearon 6.454 muestras para diagnósticos y monitoreo de virus, lo que posiciona al estado como el mejor monitoreo a nivel nacional. El estado de Guanajuato se mantiene por tres años consecutivos como el primer lugar nacional en el programa de rabia. La Secretaría de Salud de Guanajuato es innovador en la línea de investigación de vacunación antirábica oral, estudio que por primera vez se realizó de manera coordinada con otras instancias. Imágenes, Edgar Torres. Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.